Ahora, ahora, que diga Hola Mmm no Si en boca haces ¡Ja ja! ¡Ana haces yo! ¡Sanmuda! ¡Hola! ¡Eh! Bueno esta de aquí Dice que hola Y estamos ¿Sanmuda? No lo sé, y estamos aquí Es igual ¿Qué? Hola, bueno pues estamos aquí En el Imagina Málaga, que hemos terminado de bailar Hace un buen rato, en ese escenario ¿Qué tal? ¡Gracias! Y... ¡Mira, fans! ¡Los fans! Y... ¡Este hombre comió en su entorallarme! ¡Li fans! ¡Eso está en mi instituto! ¡Me da igual! ¡Los años guías! ¡Mi punto! Bueno... ¡Mira, buenísimo! Y bueno... A mí me gusta bailando, estamos muertas y me duele todo Sobre todo el culo Yo tengo un tirón en el culo Tengo un tirón en el culo desde ayer Me lo viste soñando Beautiful Life ¡Oh! ¡Me va a quedar mía el móvil! ¿Le puedo esconder aquí? ¡Hola! ¡Es otro fan! ¡Es nuestro fan número uno! ¿Puedes hacer fans? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pues... ¡Hey! ¡Ay, que me provoca! Vamos, vamos, vamos... Vamos a bailar troble médica, nena ¡Hey! ¡Hey! Porque... Tengo un pulso de mierda, lo sé No, pero... Eh... No sé qué decir, tía Bueno, habla si no quieres salir Bueno... ¡Hey! A ver... Es muy bien ¿Como qué? ¿Como qué? Como y un segundo Dice Bueno... Eh... Hemos... Bailado... Grabo este nombre comiendo que es muy interesante Estoy hablando, ¿por qué no me enfocas? Es... Porque está comiendo es muy interesante El nombre es poca, es que te parte la boca ¡Pero busca! El título es... ¿Qué quieres? Aquí hablando con su madre Bueno... Cuando quiera venir con mi, pueda partir Uy, me están llamando Vale... Hola Bueno, pues... No sé si me estoy enfocando ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Oh, oh! Vale... Si no, dale un toque claro No cualquier cosa El nombre está pegando su batería Me voy... Hola... ¿Ya te vas? Bueno, voy... Que me recojo ¡Adiós! Claro, claro, claro Vale... No, pues vamos Está súper cerca ¡Oh, qué grande! ¡Qué guay! ¿No? ¡Mira mi camiseta! ¡Mi camiseta! ¡Mi camiseta! ¡Mi camiseta! ¡Mi camiseta! ¡Mi camiseta, Paola! Paola, mi camiseta... Está celosa porque Paola no tiene esta camiseta Sí... No lo puedes... No lo puedes, no lo puedes ¡Nadme! ¡Nadme! Bueno, me voy a... ¡Vale! ¡Sae! ¡Enseñame cómo te cebas! ¿Qué has hecho con la tele? ¡Coño! ¡Sae, que es una guarra! enséñame como te cebas ar ar sexy burro no tienes chocolate toto que sabe que una guarra y una ancha dame ya me va a ir de pierna bueno pues aquí estamos reventados todos todavía aunque hace como casi una hora que terminamos de bailar pero bueno seguimos reventados sudados hechos una mierda como como se va a cerrar el agujero bueno que haces que coño que coño me duele el brazo da igual a paola se le ha cerrado el agujero no hay que hacer una panca oreja de paola venga oreja 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 1 oreja 2 uuuu coño que no ve enséñame tu cara por que no yo quiero un poquito no 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 pero de eso ay no seas fuerco eso es como el oreo se moja la leche esta es lola y se nos va bueno ese escenario en el que ahora mismo están jugando al piedra papel tijera lagarto Spock pues oye no estamos haciendo fanservice estamos haciendo fanservice guapos guapos bueno eso no no la exhibición que hemos hecho hoy bueno la subiremos poco a poco porque esta vez si esta grabada si esta grabada esta entera grabada y por más de una persona así que esta vez si podemos subir la entera y en condiciones gracias rana por grabarnos la gira gancho es la que nos ha grabado muy amablemente de gancho cosas de 20 roll es un cáncer es un cáncer es un bombido es un bombido pero pero hay que mirarles sobre la pantalla esta no esto es muy moderno por cierto claro le tengo un que se me va a dar el brazo o lo metes en la venta la choculante me molan los pantalones de su le paso el micro pasa el móvil quiere decir algo que en el otro vídeo no has dicho nada porque no estaba quiero que digas algo random El miembro es guay, tu puta madre No, que me cae bien Quiero pedir perdón porque Si un poco más No puedo bailar Pero bueno, al final Más o menos ha salido bien Si ronco No se nota ¿Quién quiere decir algo? Que te coman el coño, por ejemplo Tengo tetas y son más grandes que las tuyas Yo tengo tetas y son más pequeñas Tengo tetas y son más grandes que las de ti Repite un chilo que creo que no se lo ha escuchado Que yo también tengo tetas y son más grandes que las de ti Eso es un golpe bajo para allí Bueno, Pao, se nos va Di adiós ¡Adiós! 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 ¡Te quiero! ¡Adiós! Se nota que no nos gusta el diario, ¿verdad? ¡Un momento, Kuki! ¿Algún problema? ¡Adiós! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Soy una cucaracha! ¡No veas el culo de Paola a friar un plato! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Un beso! ¡Que alguien lo aguarde! ¡Adiós! ¡No sé si va a escuchar algo después! ¡Adiós! 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 ¡Cara de Shin-chan! ¡Dansai! ¡Cara de Shin-chan! ¡Bueno! ¡Es la primera vez! ¡Vale ya! ¡Es la primera vez que grabo un vídeo con él! ¡Así que no sé de qué va a salir de aquí! ¡Creo que saldrá guay! ¡Saldrá algo rando! ¡Ya! ¡Experimentar! ¡Maldita! 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 ¡Es la primera vez que había! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Chao! Chao